Hola a todos, yo soy Chochi y bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver la comparativa de los distintos antipop en distintos micrófonos. Básicamente, ¿qué es mejor? ¿Este antipop de acá o este antipop de acá? O básicamente cualquier otro tipo. Este se parece mucho y este, pues básicamente uno es de tela y otro es de espuma. ¿Cuál es mejor y por qué? Y vamos a hacer comparaciones. ¿Cuáles son los micrófonos que vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando el Shure SM7B, también este de acá, el MXL990HM, que es este de acá. Aquí lo tenemos, el MXL990HE y también este otro de aquí, que es el MXLV67G. Vamos a ver cuál es mejor, por qué es mejor. No directamente compartida de los micros, pero pueden utilizarla también para hacer esa compartida, sino básicamente de los diferentes antipop. Vamos a probar los distintos filtros antipop. Este, este y los diferentes micrófonos con sus diferentes antipops. Para el Shure ya hicimos un video, que lo pueden ver, aquí está la tarjeta, que es cuál de los filtros que te da el Shure es mejor. Si es este de acá, este de acá, e inclusive también para el Shure ya metimos este de acá. Pueden ir a ver ese video si solamente les interesa el Shure. Si no, quédense y vamos a ver cuál es mejor para ustedes. Entonces, para estas pruebas, ¿cuál es el hardware que estamos utilizando? La interfaz es una Focusrite solo de tercera generación. Ahorita el Shure lo están escuchando con un preamplificador Dynamite y el cable es un Mogami. Entonces, básicamente ese es el hardware. Obviamente el preamplificador lo vamos a quitar cuando estamos utilizando estos micrófonos. Este se ve así porque es verde. Cuando estamos utilizando estos dos micrófonos, obviamente se quita el preamplificador, ya que como requiere los 48 voltios para funcionar, pues estos no necesitan un preamplificador. Básicamente porque son micrófonos de condensador y este es dinámico. Y requiere este todavía mucha más ganancia que los demás. También si ustedes tienen este micrófono y dicen, oye, si necesito el preamplificador o no lo necesito. También tenemos un video de eso, así que si quieres ir a checarlo, ve a checarlo. Entonces vamos a probar primero con este verde que es el MXL-V67G. Ya estamos probando con el MXL-Mix-V67G. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vean, ahí está conectado. El Shure, como podemos ver, ya no está conectado. El cable simplemente se lo pusimos a este. Y aquí tenemos MXL-Mix-V67G. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Vamos a separarle. Y vamos a decir PPP. Y así es como reaccionan los explosivos. Así, uff. Ok, entonces aquí ya tenemos las pruebas. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Esos son los explosivos, básicamente que sacas mucho aire en las PES. Y vamos a soplarle. Muy bien. Este es un micrófono unidireccional, cardioide. Y eso que significa, básicamente, también si quieres saber todo sobre patrones polares, checa este video de acá. Básicamente que solo capta el sonido por enfrente. Yo lo hablo por atrás. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí. Y así es como se escucha este micrófono con este filtro antipop. Así es como se escucha el micrófono sin ningún filtro antipop. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Esos son los explosivos. Les soplamos. Y ahí es como se puede notar un poquito más el sonido de este micrófono. Ahora, vamos a ponerle el otro antipop, que es este de acá. Lo ponemos aquí, a una distancia moderada. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Soplamos. Y como podemos ver, casi no entra el ruido. Los explosivos se capturan bastante bien. Ya que, pues como podemos ver, este antipop lo que hace es, ya que tiene la tela, simplemente deja pasar el sonido. Todo el aire lo quita. Ahora vamos a ir con el siguiente micrófono. Bueno, ya estamos con el siguiente micrófono, que es el MXL 990 HE Heritage Edition. Y así es como se escucha sin antipop y sin nada. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Ok, les soplamos. Como me estoy escuchando también en los audífonos, por eso es que no les soplo más fuerte, porque logro identificar que sí se escucha demasiado el sonido al momento de soplarle. Le vamos a poner su antipop, que este es especial para este micrófono. Esas serían como las principales desventajas al tener que adquirir una goma como, bueno, una espuma para filtro antipop. Ya que tienen que ser exactamente del modelo, ya que si no, o le puede quedar muy grande, o le puede quedar muy chico. Y así es como se escucha con esto. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Les soplamos. Y así es como se escucha. Ahora vamos a poner el otro filtro antipop. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Lo tengo agarrado así porque no tengo dónde conectarlo, ya que no tengo aquí ningún stand. Entonces, pues así van a tener que verme. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Les soplamos. Y listo. Así es como se escucha sin nada. Díganme, ¿cuál creen que es mejor y por qué? Ya ustedes ya vieron las pruebas. Les voy a decir cuál es mejor y por qué, o en qué casos utilizar uno y qué otra. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar uno de estos a utilizar uno de estos? Por lo regular, en los estudios lo que van a ver es que se utilizan más estos. O también hay de metal, o que no son de tela como tal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que estos de acá capturan, le bajan un poquito más la calidad, ya que se encierra un poco. Mientras que estos solamente capturan o evitan que pase el ruido. O sea, las P's, el aire. Mientras que estos también lo hacen, pero pierden un poquito más de calidad. Igual, no hay tanto problema. Estos más que nada para usarlos cuando estés en exteriores. Igual, como los micrófonos de condensador son más sensibles que los micrófonos dinámicos, como este short que están viendo acá, ahorita estamos hablando en este. Entonces sí, quiero que... ¿Cuál es mejor? Depende. Si tienes dónde ponerlo, si tienes el espacio, yo diría que si vas a grabarte enfrente de la gente, como por ejemplo ahorita, pues utilices uno de estos. Estos como de espuma, ya que así te detienen un poquito más el ruido, y no molesta tanto y no estorba tanto en la toma. Si vas a grabar para estudio y te interesa un poquito más la calidad, igual esto no es como que reduzca demasiado la calidad. Te recomendaría este. Simplemente lo pones aquí y ya. Pero vas a decir, oye, ¿y si los combino los dos? Pues si combinas los dos, please bring pizza pronto, please bring pizza pronto. Toplamos y como pueden ver casi no se escucha nada. Igual, disminuye bastante la calidad al momento de estar hablando. O escoges uno o escoges el otro. Pero no ambos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Igual vamos a hacer un review de estos micrófonos para ver cuál es mejor, por qué, ya que son más o menos del rango. Este no, este sí se sale un buen de rango del precio. Pero vamos a ver por qué, cuál comprar, para qué se usan. Igual si tienes duda entre comprar un micrófono de condensador o uno dinámico, ve el video. Diferencias micrófono de condensador con dinámico. Pero a grandes rasgos te lo digo así. Más calidad, condensador, igual por menos precio. Son más caros los condensadores por lo regular. Los dinámicos son más baratos, pero tienen peor calidad. A diferencia de este, que es un micrófono de condensador muy caro. Pero hay excepciones. Por lo regular se escuchan mejor los de condensador, pero no quitan tanto el ruido. Si hay mucho ruido en tu habitación o no está tratada acústicamente, se va a escuchar muchísimo peor. Así que bueno, este fue el video. Espero que te haya gustado. Y recuerda, rompela y síguela rompiendo. Adiós.